¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más del juguetero de la Esme. Igualmente hoy hice venta de garage y todos estos los puse a la venta. Aquí un sobre ruedas que está por mi casa. Este... Así... Esto es puro, puro, puro peluche. Saqué mis osos cariñosos a vender. Vean estos enaditos, qué bonitos están. Muy bonitos. Pues varias cosillas aquí. Hola, buenos días. Estos monos también que son vintage. Aquí hay más cojines, eh. Los pitufos. Los perritos esos. Sí, muchas cosas. Otro enanito. Y otro enanito. Y cosas ahí. Y así ven todos los caras de papas que tenían. Muchas cosas. Esta bolsita de la Hello Kitty. Nuevecita. No sabía que la tenía hasta ahorita que Alberto la sacó. Oh, aquí está el castillo de los ponis. Este es un castillo de los ponis. Oh, mira. Y así están los ponis. Me acuerdo cuando los estaba vendiendo en Facebook. Estos son mis payasitos. Pie pequeño. Tengo dos. Todas estas cosas. Mochila. Esta es una mochila. Un búho vintage de los setentas. El patro de rubro. Una de las American. Mira la India. Sí, chicos. Sí, chicos. Muchas cosas. De los ternorrines. De Barbie. Así. Todo esto. Todo esto. No te pasen. Gracias. Vean aquí puse esta mesa. ¿Qué precio tiene? Estas muñecas me encantan porque son de los setentas. Están muy enteritas porque tienen hasta zapatitos. De zapatitos. De pinkie cerebro. ¿Y este? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Y así. Esta parejita me súper encanta porque son japoneses. Vean qué bonito. Es japan. Me gustan mucho pero pues... Pues no. Van para afuera. Vean. Este también es japonés. Este. Así. Y... Este también. Y iría junto con este. Con este. Las panteras. Las panteras. Las panteras nuevecitas. Las panteras nuevecitas. Las panteras nuevecitas. Vean. Y así. O sea que es así. Y todo esto. Y todo esto. Y todo esto. Es que. O sea que es el chocolate americano. O sea que es el chocolate americano. ¡Gracias! ¡Gracias! Y todos los llevo, ya ¡Mucho! ¡Gracias!